Tras el parón por las vacaciones de Semana Santa, la cantera albirroja vuelve a la competición. El cadete A abrirá la jornada de liga. Lo hará el sábado a las 6 de la tarde en su visita a El Mirador. Ya el domingo doble cita para las categorías inferiores. A las 12 el Algeciras B recibirá al Estella. A las 12 y media será el turno del juvenil A en la línea frente a la balona. El cadete B descansa esta jornada y el juvenil B ya finalizó la competición. Lo hizo el pasado viernes 7 de abril con una contundente victoria 1-9 frente al Atlético Algecireño. Ambos equipos acordaron adelantar la última jornada de la temporada. Una temporada que finaliza con el ascenso de los de Efraín Peinado a la tercera andaluza.